¿Está bonito suene? Ok, tiempo Mi flow es lo más grande, lo que crece Porque con rimas que se crece Te voy a matar papo Mano, estas putas se parecen Escucharon hermano, no me querías ganar Decían que eras bueno, quizás vos ya te mato Ya que hablamos de pedazos de novato Como un paquillo de un taca por chubársela al papo Escucharon hermano, una tras otra Es la catra la que se vuelve loca Tan solo es una catra que contra mi desespera Es el cancha que te cancha y te mata para la cantrera ¡Tiempo! ¡Papó en el aire más de plata, ok! ¡Tiempo! Este ya la cagó Estoy sonando un putas yo si sueno un rock Este trapper solamente es un cagó Quería un robo amarillo y se encontró un tiburón ¡Tiempo! Pero de dónde saliste Son agua y nada y la verdad que ya perdiste Yo soy una copia de la bestia del gato Yo soy una copia de la bestia del gato y por eso le ganó un cuarto ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiempo afuera! ¡De verdad no te sacaron en primera! ¡Esta es la pergancha! ¡Tiene los enganches! ¡Yo tengo a las manos! ¡Soy Alexis Sánchez! ¡Amediato de esta cancha que me habla en gacha! ¡No lo haces con puta mi frijera en gacha! ¡No escuché tu rima! ¡La verdad no me interesa! ¡La casaca en el hip hop! ¡La verdad te impreza! ¡Andate para allá! ¡Andate un bando gamba! ¡Tu gente no venía! ¡Sabe bien que esté de trauma! ¡Nunca deciste bien! ¡Nunca deciste bien! ¡Nunca deciste bien empieza! ¡Se queda así trecutos y no habla de sorpresa! ¡Tiempo! ¿Tá bonito acá? ¡Cántalo, está bonito! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Y suene! ¡Suele! ¡Tiempo! ¡Puta de mierda! A la cadera no va a andar para la cadera ¿Cómo va a mandar a la cadera con sus vidas? Si está en el ojo del huracán Caprina Yo lo saco del lugar La verga más grande de toda esta ciudad Hijo de mi puta, no me vas a superar Recibe entró la puta y ya empezaste a gritar Y uno va, negro yo te saco del lugar Con todos los niños, mi hermano, tengo que armar Dime muy claro que yo se la dejo adentro Del terremoto de tu culo, mi verga, es el epicentro Tiene muy claro cómo vos lo meto Este rapero suena muy malo Tiene muy claro que soy el completo Tira las metras, pero yo le saco metros Kilómetros de flow, negro ya la tiene adentro Siempre suena muy pesado Mi hermano con tu cacho, soy el negro más cejado ¿Quieres ganarme? De hip-hop no sabes nada No me ganas con tu plug, de ritmos preparada ¡Oh! 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 ¡Está la lista! ¡Tiempo! 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 Lo que corresponde es un tiburón Por el que vive en el comer hombre ¡Tiempo! 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 Este rapero va llorando con su mami ¡Qué casualidad! El mar de plata te tocó el tsunami ¡Tiempo! Todo lo que diga Manos bien arriba Porque mi flow es bueno Va a ser como la turbina ¿Vos querías ganarme? Siempre lo arriquillo Vende lo vería en rima Lo lastima con su estilo Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Suelta la izquierda la cacha por favor Cacha! 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 Carcacha! 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 Es la cuarta vez 3 2 1 Adiós.